y nada más. Y el calor me lo dan las lenguas afiladas de tus palabras. Gracias. 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 Y en tu mano crece una semilla de cactus que atraviesa mis venas y mi estómago vagón para dormir cuando observas por la ventana, demente, el día que ya no será. Y el último.